Es por demás, sé que es inútil pedirte que vuelvas El desamor se fue metiendo entre la historia nuestra Es muy común que dos humanos disputan y vuelvan Pero si hay engaño el corazón llora las penas Y te voy a llorar pero no quiero ya que vuelvas Voy a forzar tu sentimiento a que me quieras No habrá reproches por el millón de promesas Cuando me decías te amaré una vida entera Y te voy a llorar pero pronto caerás en cuenta Que el amor barato sale caro al fin de cuentas Ahorita es inútil lograr que recapacites Tu mismo destino se va a encargar y que te arrodilles No sé si mañana llorando y tomando No me olvido que existen Y te voy a llorar pero no quiero ya que vuelvas Voy a forzar tu sentimiento a que me quieras No habrá reproches por el millón de promesas Cuando me decías te amaré una vida entera No habrá reproches por el millón de promesas Y te voy a llorar pero pronto caerás en cuenta Que el amor barato sale caro al fin de cuentas Ahorita es inútil lograr que recapacites El mismo destino se va a encargar y que te arrodilles No sé si mañana llorando y tomando Me olvido que existe